Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de salud y bienestar, vivir mejor. El día de hoy les acompañamos desde las afueras de la Facultad de Microbiología en la Universidad de Costa Rica. Estará con usted su servidora Fabiola Fernández. Y bueno, para el día de hoy vamos a conversar acerca de una partecita del uso o de la adecuada utilización de las TICs. ¿Verdad? Esto tiene que ver con las tecnologías de comunicación, de información y comunicación, como el internet, las redes sociales y otros. Entonces, para eso, específicamente vamos a conversar del sharenting. ¿Qué significa eso? Nos acompaña para ello el máster Andrés Ruiz Sánchez. Él es psicólogo, coordinador, colaborador del proyecto Escuela para Padres del Instituto de Investigaciones Psicológicas de nuestra Universidad de Costa Rica. Bienvenido Andrés. Muchas gracias Fabiola. Un placer para mí estar aquí, de parte de tanto del instituto como del programa de Escuela para Padres y Madres. O Madres y Padres, porque le dimos vuelta recientemente al nombre. Bueno, empecemos con el tema. Esto de los recursos de información y comunicación y específicamente el sharing thing, ¿qué significa? Bueno, cuando hablamos de las TICs o son, hablamos de todas esas tecnologías, ¿verdad?, que usamos en la actualidad desde Facebook, Instagram, Snapchat, que usan mucho las personas jóvenes en la actualidad y todos los medios para poder usarlas. Entonces, desde una computadora portátil o una computadora de escritorio hasta una tablet o un teléfono celular. El sharing thing, bueno, es un término relativamente reciente. Como verás que son dos palabras en inglés de share y parenting, o sea, share de compartir y parenting, que es la acción de ejercer la paternidad, ¿verdad?, o maternidad. Todavía no tenemos un término en español para poder decirlo, pero básicamente es esta acción que llevan muchos papás y muchas mamás en redes sociales de compartir indiscriminadamente información y contenidos de sus hijos, desde sus hijos de primera infancia, o sea, bebés, hasta sus hijos en la adolescencia. Hay fotografías, videos, audio, de pronto también se puede compartir, pero en general se comparten mucho lo que es fotografía y mucho video de cualquier acción que llevan a cabo sus hijos, que están de pronto en la playa y están jugando fútbol y entonces toman un video, el primer día de clases toman una foto, el bautizo de chiquito, toman 100 fotos y todas van a dar a Facebook. Esa acción de publicar, digo que yo también la hago, esa acción es el sharing, ¿eso significa? Ok, sí y no, a ver, el sharing es cuando se comparte de forma indiscriminada, a ver, no es que esté mal compartir cosas de los hijos y las hijas en las redes sociales, lo que es peligroso es cuando se comparte sin pensar con quién se está compartiendo, cómo se está compartiendo y el alcance de lo que se está compartiendo. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, cuando un papá o una mamá decide compartir un contenido, una foto de su hijo o su hija pequeño, lo hace con las mejores intenciones, nunca lo va a hacer, jamás lo va a hacer pensando en hacerle daño a su hijo, sin embargo, tiene que pensar a mediano y a largo plazo lo que esa foto podría causar. Todos tenemos, yo soy de la generación en la que todavía no existían las redes sociales, pero todos tenemos en la casa, en el álbum, la mamá tiene en el álbum, aquella foto famosa del primer baño, entonces esa foto que todos queremos que se quede ahí en el álbum, pero la tenemos en lo privado, ¿verdad? Y difícilmente la compartimos. Bueno, mi mamá lo hizo hace como dos años conmigo, justamente en una acción bastante vergonzosa, pero las generaciones actuales, los niños y las niñas actuales, ya no tienen esa foto en un álbum privado, lo tienen en un álbum que comúnmente es público. Las estadísticas en la actualidad dicen, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, los chiquitos ya a los dos años de edad tienen una identidad digital creada por sus papás. Eso, y antes de los cinco años, los niños tienen en la actualidad, los niños y las niñas tienen en la actualidad hasta 5.000 fotos subidas por sus papás en redes sociales, fotos que a mediano plazo pueden significar acciones vergonzosas, de pronto, por ejemplo, algo que uno, que un adulto concibe como algo gracioso, como que de pronto el chico o la chica hace alguna acción que causa gracia y le toman un video y lo suben y todo el mundo se ríe en ese momento, pero esa acción más adelante en la escuela o en el colegio le puede significar una vergüenza al niño o a la niña o puede causar también acciones de acoso o peor aún, puede caer en robo de identidad, suplantación de identidad. Hay estadísticas que dicen que para el 2030 el robo de identidad por Charenting puede alcanzar hasta los 5.000 millones de dólares en costos, o sea, imagínate que es que un bebé en la actualidad, sus papás y sus mamás deciden compartir misma formación de la manera más inocente, tienen el nombre, donde vive el niño, rápidamente consiguen su número de cédula y le roban la identidad y cuando ese niño vaya a querer abrir una cuenta en un banco, le van a decir, no, ya existen cuentas a su nombre y se han estado usando para esto. Entonces, no es no compartir, se puede compartir, pero papás y mamás lo que tienen es la responsabilidad de hacerlo de la manera más privada posible. Por ejemplo, si vas a compartir cosas en Facebook, estamos en la obligación de conocer las medidas de seguridad que tiene Facebook. Por ejemplo, si quieres compartir una foto de tu hija o de tu hijo con tus familiares cercanos, entonces se crea, Facebook tiene la posibilidad de crear un grupo nada más para que esas personas lo vean y esa foto la van a ver esas personas. Realmente yo pienso, Andrés, que quizá lo que nos hace falta es conocer esas herramientas. Yo en lo personal soy, bueno, primero que también comparto que soy de la generación donde no había redes, de un pronto redes sociales, de un pronto a otros es un boom. Yo ahora lo que puedo ver es que mi, ¿cómo se dice? La gente de mi misma edad, que tiene hijos pequeños, con toda la buena intención y gran alegría comparte a sus hijos de manera, e hijas de manera muy natural. Pero entonces falta esas recomendaciones, que creo que eso es lo que vamos a conversar, lo que me parece oportuno conversar en el segundo bloque. Es momento de hacer una primera pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del share, entienden qué significa eso. Para ello nos acompaña el máster Andrés Ruiz, psicólogo colaborador del proyecto Escuela para Padres del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. Andrés, ¿por qué tener cuidado? ¿Qué es lo recomendable cuando compartimos algo? Porque ya lo dijiste, no es el hecho de no compartir, ¿verdad? Es el hecho de saber cómo, dónde, a quiénes, ¿verdad? Conversábamos hace un ratito sobre los papás y las mamás que comparten la información de sus hijos y que lo hacen con buenas intenciones. Básicamente hay dos tipos de papás que llevan a cabo estas acciones. Los que se sienten sumamente orgullosos de sus hijos y entonces quieren que todo el mundo vea lo que ellos hacen, una buena nota en la escuela, una obra de teatro en la escuela, el primer día de natación, bueno, una infinidad de posibilidades, entonces todo lo registran. Esta generación de niños y niñas es la primera generación en la historia que tiene un registro detallado de su niñez. Antes teníamos que escoger, ¿verdad? Un rollo de 36 fotos y de las cuales unas se salían malas, ¿verdad? Siempre se perdían los benditos. Ahora no, ahora puedes sacar 1.500 fotos de una sola actividad y esas 1.500 fotos podrían ir a parar a una red social. También están los papás que son, que más bien asumen una posición contraria, ¿verdad? Dicen, yo no voy a compartir absolutamente nada de mis hijos, de mis hijas en redes. Entonces, entre esos dos extremos, pues hay una serie casi infinita de posibilidades. Nosotros no venimos aquí a decirlo, a los papás no lo hagan o háganlo a partir de cierta edad. Bueno, no venimos a dar una receta. Lo que pensamos es que papás y mamás no deben de olvidar algo fundamental, que todas las personas, al momento en que nacemos, tenemos entre un montón de derechos, el derecho a la privacidad y es un derecho que niños y niñas, desde pequeñitos y las personas adolescentes hasta antes de llegar a ser personas adultas, pues tienen derecho a eso. Entonces, al no olvidar eso, lo que debemos de hacer es, cuando estamos hablando de niños en primera infancia, en bebés, papás y mamás, lo primero que tienen que preguntarse es, si comparto esta fotografía, ¿podría afectarle a mi hijo en un futuro a mediano o a largo plazo? Y si la respuesta es, obviamente sí, pues lo ideal es no compartir. Y si dudo, al menos, tampoco hacerlo. No lo sé, no sé si le va a afectar. Bueno, si no lo siento, no la comparta. El no compartirla no significa que no quieras registrar las actividades de tus hijos. Puedes registrarlas y tenerlas en lo privado, en tu dispositivo, en tu cuenta, en la nube, ¿verdad? Ahora que es tan de moda este tema, ¿verdad? Pero lo tienes en lo privado sin compartirlo. ¿Por qué de pronto se puede tornar peligroso compartir, por lo que te mencionaba previamente? Bueno, desde los papás y mamás que pueden tomar la famosa foto del primer baño, ¿verdad? Y que eso, depredadores, pueden convertirlo en pornografía infantil. ¿Verdad? A ningún papá o a ninguna mamá le gustaría pensar que una inocente foto de su hijo terminó siendo pornografía infantil, ¿verdad? Y que ellos mismos fueron los que la compartieron. Eso por un lado. Y se crean sitios para atraer a papás y mamás. El sitio de comparte la foto más linda de tu hijo. Puede ser una trampa. Y que tenga más votos. Exacto, puede ser una trampa. Para que papás y mamás compartan fotos ahí y que esas fotos terminan en otros espacios, como te digo, prohibidos. Y en cuestiones tan atroces como la pornografía infantil. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que también te he mencionado, es el robo de identidad. para hacerlas pasar por hijos de otras personas, ¿verdad? Por diversas razones. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Estos chicos y esas chicas, lo que tienen papá y mamá que pensar es, nosotros hemos tenido el derecho de construir nuestra identidad y nuestra huella digital. Y a veces compartimos lo que nosotros queremos. Hay que pensar que ellos no están eligiendo. Una cosa, ¿qué es huella digital, Andrés? Bueno, la huella digital es todas estas pequeñas, por decirlo de alguna manera, migajas que vamos dejando en el internet para que nos identifiquen. A veces son muy obvias, ¿verdad? Una foto, taggeada, donde dice, fulano tal, Facebook, ¿verdad? Muy bueno en eso, ¿verdad? Fulano tal, está en tal lado y se siente feliz, ¿verdad? Entonces, nos ponen todo, nos ponen... Entonces, el interior lo que hace es que detecta y sabe dónde estás vos en ese momento. Bueno, y además que estás feliz. Exacto. Y además que estás feliz, ¿verdad? Y además que estás con toda tu familia y la casa está sola. Entonces, pero no solamente eso. Por ejemplo, hay veces que yo trabajo con personas adolescentes y a veces dicen, yo por eso no uso redes sociales, entonces yo no tengo presencia en el internet, no tengo una identidad, pero no solamente es eso. Es cada vez que de pronto las personas adultas usan su tarjeta, otras personas los taggean. A veces la gente, uno no decide no compartir información sobre una actividad en la que estuvo por cualquier razón, pero alguien más lo taggea y entonces esa foto termina identificándolo a uno en un lugar y en un sitio específico, ¿verdad? Son todas esas cosas que al final se reúnen y crean una identidad de vos. Crean una identidad de tus gustos, de lo que compras, si se realizan compras en internet, de los lugares que visitas, de las cosas que te gustan comer. Y esa huella digital en las personas menores de edad y en los niños, quienes se las están construyendo son los papás. Ellos no están tomando la decisión de poder construirla. Entonces hay que tener efectivamente cuidado de cómo y qué le estoy construyendo yo a mi hijo, a mi hija. Te voy a poner un ejemplo de pronto a propósito del fútbol. Imagínate que es el caso de un papá o una mamá que, por decir cualquier nombre, acotado aquí en nuestro país, decidieron tomarle una foto a su hijo el primer día que fue a la escuela de fútbol de la liga. Y ese chico, muchos años después, podría jugar con otro equipo que puede ser Zapriza, Heredia, cualquier otro. Pero entonces esa foto podría afectarle, es decir, ah, no, es que empezó jugando con, o... Sí, eso está para polémica. Exactamente. Entonces, eso es un ejemplo claro de cómo podría afectarle a ese niño o a esa niña. Una fotografía inocente, totalmente inocente, el día de mañana en una situación, en este caso, de futuro profesional y laboral. Bueno, Andrés, muy interesante. El tema es momento de hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros, ya regresamos con más de Vivir Mejor. Hola, bienvenidos a Salud de Movimiento. Mi nombre es José Enrique Orenes, soy educador físico y el día de hoy vamos a ver ejercicios para la zona abdominal, la plancha. Para la ejecución de la plancha, lo primero que necesitamos es una superficie cómoda. Como primer paso vamos a recostarnos apoyando los antebrazos. Apoyamos fuerte los antebrazos, apoyamos los pies en el piso y elevamos la cadera. El ejercicio consiste en mantener la posición recta en la espalda durante aproximadamente 30 segundos. Para personas con mayor experiencia, pueden sostener la posición durante una mayor cantidad de tiempo. Es común a la hora de realizar la plancha que existan al menos dos errores fundamentales. El primer error es arquear la espalda, lo cual genera un gran dolor en la zona lumbar, es decir, en la espalda baja. Lo que debemos de hacer es intentar poner la espalda de la forma más recta posible, evitando arquearla de esta forma, sino más bien así. El segundo error más común es dejar caer la cabeza y relajar la posición. Más bien, siempre se debe mantener una postura fuerte y firme, para que toda la musculatura anterior trabaje. A la hora de comenzar un programa de ejercicio es muy importante tener paciencia, realizar un esfuerzo moderado e ir aumentando las cargas muy paulatinamente, para así evitar lesiones. Nos vemos a la próxima, continuamos con Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca del Sherentine. Para ello nos acompaña el máster Andrés Ruiz Sánchez, psicólogo colaborador del proyecto de Escuela para Padres del Instituto de Investigaciones Psicológicas en nuestra Universidad de Costa Rica. Andrés, hablemos de recomendaciones, ¿qué hacer? Quizás como satanizar una publicación, tal vez no, pero ¿qué recomendaciones? Bueno, efectivamente, no hay que caer en el miedo y decir, bueno, entonces no vuelvo a compartir nada de mi hijo o mi hija, de verdad. Ese no es el mensaje que queremos transmitir, el mensaje que queremos transmitir es, hay que ser responsable con la información que compartimos de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿De qué manera? Bueno, papás y mamás están en la obligación de conocer las medidas de seguridad que le ofrece la red social que usen. Facebook, Instagram, ambas, que son como las que comúnmente usamos las personas ya de cierta edad y estamos en la responsabilidad de saber de qué manera podemos proteger ese tipo de fotografías. Hay una premisa básica de todos modos, una vez que subimos cualquier tipo de contenido a la red, ahí está y ahí se quedará eternamente. Entonces, aunque uno haga la acción de borrarla. Aunque uno haga la acción de borrarle esa foto, por decirlo de alguna manera, Facebook la guarda de respaldo. Entonces, nunca termina borrándose realmente, ¿verdad? Google, por ejemplo, tiene un concepto, bueno, es un concepto que está más cerca de lo jurídico, se llama AVEAS Data, que es como, si yo le pido a Google que borre toda la información mía, está en la obligación de hacerlo. Pero bueno, también tenía que hacerlo yo, ¿verdad? Cuando ya sea el niño o la niña, cuando ya sean adultos, ¿verdad? Pero bueno, recomendaciones específicas para papá y para mamá. Hay como tres edades, ¿verdad? La primera es la primera infancia, cuando son bebés, y el niño o la niña en ese momento no puede expresar si quiere o no que un contenido sea compartido, un contenido en el que él sale y sea compartido. En ese caso, papá y mamá, como te lo mencionaba hace un rato, lo primero que tienen que pensar es, ¿esta información o esta foto o este video podría traerle consecuencias negativas en el futuro? Con un mínimo de respuesta de que sí, es mejor no compartirlo. Y si lo que quieres compartir con familiares cercanos, papá, mamá, abuelos, tíos, pues entonces que lo hagan justamente, solamente en las redes de esas personas solicitándoles que por favor esa fotografía o ese video no lo compartan, ¿verdad? Eso es parte de una cultura que lentamente vamos construyendo, como nosotros abordamos las redes sociales. A veces la gente piensa, uno va a un evento y dice, no me tomes fotos, no quiero que me taggeen, y entonces la gente interpreta como que de pronto que anda escapado, de que por alguna razón, no, es que simplemente de pronto yo no quiero tener un registro en mi huella digital de ese evento por alguna razón, que realmente es una razón privada y yo no tengo por qué estarle compartiendo, ¿verdad? Papá y mamá, pues tienen todo el derecho de decirle a tíos, abuelos, amigos, no me tomen fotos al chiquito, yo tengo un concepto, tengo una forma de abordar las redes sociales con mis hijos, y esto es. La gente se lo va a tomar inicialmente como raro, pero como te digo, es una cultura que vamos construyendo, porque de todos modos todo esto es relativamente nuevo, entonces tenemos que ir viendo cómo lo abordamos. Cuando ya el niño o la niña tienen, ya están en la infancia, en el periodo de la infancia, lo mejor es pedirles el permiso explícito y explicarles, ¿quieres que comparta esta foto en mis redes sociales? Sí, no, y tal vez el papá o la mamá dice, estará comprendiendo qué significa que lo comparta, bueno, es el deber de uno tratar de explicarle lo más claramente posible qué significa que comparta, si el niño o la niña dicen, no, no quiero, pues hay que respetarle eso, y lentamente irle dando esa autonomía, pues ya cuando en el periodo adolescente, ya el muchacho o la muchacha pues tienen total posibilidad de decidir si un contenido no quiere que llegue a la red, o pedirle a papá o mamá que lo vuelva, y papá o mamá tienen que acatar eso, porque podrían argumentar, bueno, es mi red social, sí, pero es la imagen del niño o la niña, ¿verdad? Sí, pesa más eso. Exactamente, y es un tema de protección, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es todo esto? Para que nos vayamos apropiando de nuestra identidad, de nuestra identidad digital, de nuestras responsabilidades en las redes sociales, ¿para qué? Para tratar de evitar lo más posible sufrir algunas consecuencias que lamentablemente, como las mencionábamos ahora, están ahí latentes. Insisto, no es generar miedo a la gente, no es decirles no compartan nada, es decirles sean responsables con lo que hacen, con lo que comparten, con la información que están compartiendo sus hijos y sus hijas. Andrés, realmente es un tema de vulnerabilidad, ¿verdad? Si uno no está consciente de lo que está compartiendo, realmente hay páginas dedicadas a dar de forma explícita el día a día de los hijos, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo esto tiene sus riesgos y sus niveles de riesgo. ¿Tengo el derecho como padre o madre de pedirle a otros, entonces, que no publiquen? Totalmente, claro. Me parece que es un derecho, no solamente mío, como papá o mamá, sino es el derecho del niño o la niña, de yo protegerle su privacidad, ¿verdad? Bueno, básicamente es eso. Y como te digo, de una manera muy asertiva, uno puede solicitarle a cualquier persona, imagínense un acto de la escuela, ¿verdad? Donde todo el mundo está feliz de la vida tomando fotos. Yo entiendo perfectamente que uno puede verse rarísimo, ¿verdad? Diciéndole a los demás papás, a mi hijo no le tomen fotos. Pero si esa es la posición que uno tiene. Muy respetable. Exactamente. Bueno, agradecerte, Andrés, el espacio. Muy interesante el tema, realmente. Más bien, muchas gracias a ustedes. Y bueno, el programa Escuela para Padres y Madres siempre está disponible para cuando ustedes necesiten que estemos por aquí. Muchas gracias. Gracias a vos. Hemos llegado al final de nuestro programa Vivir Mejor. Esperamos que los conceptos y las recomendaciones de nuestro especialista les sean de gran utilidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!